Bueno señores, un día más en la oficina de youtuber. Hoy os traigo un vídeo que es para echar el rato, para que hagas tiempo a ver si ella te responde. Mamahueva, contéctame. Pero antes de comenzar, hay que pasar lista de asistencia. Con placer de torretes, un, dos, tres... ¡Vamos a equipar! ¡Acción! Los torretes activados y preparados para echar el rato. El vídeo de hoy, señores, trata sobre los prejuicios de la sociedad hacia las personas que son un poco fitness, ¿no? Que le dan ahí un poquito el din-dan, 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 porque nos gusta sentirnos inflamados. Por cierto, antes de comenzar, muchos de vosotros, cuando yo digo fitness, entendéis fitness. De hecho, la cuenta esta de yo también soy un friki del gimnasio ha hecho un meme. Realmente es algo más como fitness. La comunidad fitness. Fitness. No sé, pero entendéis fitness. Bueno, pongámonos en situación. La comunidad fitness es como un... ¿Cómo lo he dicho? Fitness. No sé. La comunidad fitness es como un valle desangelado donde alberga los horrores más horrorosos y también muchos prejuicios. A ver, que lo de los prejuicios está extendido en todas las comunidades o todos los nichos o todos los sectores. Pero estamos de acuerdo en que la comunidad fitness, fitness, es una de las que más prejuicios sufre. Por lo cual, este vídeo se va a titular algo así como... Déjame pensar. Los legendarios prejuicios fitness. Es que no sé cómo lo digo, pero suena genial, ¿eh? Fitness. Vale, os pongo un poco en situación. Por un lado tenemos a la sociedad y sus prejuicios, que son como puñales. Y por el otro lado estamos nosotros, los fitness mal, con el din-dan, 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 que sufrimos aquellos prejuicios. Y en este vídeo vamos a tratar cinco en concreto. Bueno, comencemos con el primero. Producción, ponte música de Suspense. Somos todos nosotros unos obsesionados. Por parte de la sociedad muchas veces se ve a las personas, practicantes del din-dan, din-dan, pues personas como un poco obsesionadas con el gimnasio, con el cuidarse, con su imagen. En general, obsesionadas. Y este punto es muy complicado porque es muy difícil marcar una línea donde se pare disciplina de obsesión. Aquí empieza la obsesión y aquí es la disciplina. Muy difícil. Ser una persona fitness te obliga, sí o sí, si quieres ciertos resultados, a tener una disciplina, a tener una rutina, unos hábitos que tienes que cumplir. Pero es que esto también se puede aplicar a cualquier cosa. Si quieres ser el mejor del mundo volando cometas, pues tienes que meter muchas horas. Y claro, una persona desde fuera ve al niño en la colina volando la cometa todos los días y dirá, joder, con el niño de marras. Está obsesionado ahí con la cometa. Pero claro, es que él quiere ser el mejor del mundo volando cometas. Entonces, partiendo de esta base, pues cualquier persona que se lo tome medianamente en serio va a implicar, pues, cierta rutina, pues, cierta dedicación. Y bueno, claro, si esto lo ve la sociedad, que es una sociedad que normalmente no es muy disciplinada, es un poco sedentaria, pues, de cara a la galería queda un poco como obsesos. Pero esto es un poco injusto, obviamente. Sin olvidar que muchas personas fitness, al final, acaban adquiriendo unos hábitos que quedan como permanentes en su vida y digamos que no les cuesta cumplir con ellos. El tema de comer bien, el tema de entrenar, como que forma ya parte de su vida. Pero claro, para esas personas que están fuera del sector, como a esas personas les parece un suplicio, pues, creen que los otros lo hacen obligados, como que es, pues eso, una condena casi. Y no, realmente forma parte de tu vida y tú disfrutas con ello. Pues como el niño que va con la cometa, din, 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 dolía. Entonces aquí el problema es que esas personas no entienden cómo tú puedes disfrutar de esos hábitos que ya lo has incorporado, ¿no? Como ellos no son capaces de dejar de comer donetes, pues entonces verte a ti comer bien, pues es como... es imposible. Lo tiene que hacer obligado, no le puede gustar. Pues sí, muchas personas al final acaban disfrutando de comer bien. Al igual que entrenar, a ti seguramente te gusta entrenar, te gusta pasar tiempo en el gimnasio por varios motivos. Porque disfrutas entrenando, porque te genera bienestar, porque incluso socializas en el gimnasio, porque al final no deja de ser como si fuera un grupo social, ¿no? Al final la gente que le gusta el fútbol se junta con la gente que le gusta el fútbol, la gente que le gusta el crossfit se junta con gente que le gusta el crossfit y en el gimnasio igual. También haces amigos, ¿no? Entonces son varias cosas. Te gusta entrenar, te hace sentir bien y también es parte de tu vida social, ¿no? Pero claro, esas personas no lo entienden. ¿Por qué? Porque ya ir al gimnasio andando les parece un suplicio. Ahora bien, no todo es maravilloso. Obviamente hay una minoría y un pequeño porcentaje dentro de nuestra querida comunidad fitness que obviamente sí estarán obsesionadas. O obsesionados. ¿Y cómo diferenciarlos? Pues voy a poner aquí una línea. Yo creo que una persona obsesionada es una persona con mucha rigidez mental que adapta toda su vida al entrenamiento y a la dieta y sobre todo que le genera malestar cuando no puede cumplir con cierta rigidez. Yo creo que por ahí irían los tiros. Soy un señor cualquiera de la calle, no soy psicólogo. Pero yo creo que por ahí van los tiros. En cambio, si eres una persona flexible, entiendes que hay un día que no puedes entrenar, no pasa nada, no se acaba el mundo, que un día te saltas la dieta, no lo compensas siquiera, que esa es otra, lo de compensar, que bueno, que realmente tú puedes volver a los hábitos anteriores y no pasa nada. Pero bueno, hay gente que empieza ahí a cuadrar todo, que bueno, 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 que empieza, se va casi al portal a subir escaleras hasta que compensa las 400 calorías que se han metido de los donetes. Pues eso, que si eres una persona flexible, que se salta a la dieta y no sufre y no tiene que compensar ni pollas, pues normalmente tendrás una buena relación con estos hábitos. Sí que es verdad que hay muchos histéricos en la comunidad fitness que no se calman, que si cada 3 horas tienen que comer sus 40 gramos de proteína, que si esto tiene trazas de hidratos de carbono, que si la hora de los hidratos, que si no entreno un día y voy al espejo a llorar porque me veo más flaco y cosas así que dices tú, estás todo loco, es que estás todo loco, de verdad que estás todo loco. A veces nos inventamos problemas que ni siquiera existen. Resumiendo, que hacer o dejar de hacer no te debería generar malestar nunca. Si te genera malestar, zorrete, alerta, tenga cuidado, que igual estás todo loco. Comunidad fitness 1, sociedad 0. Bueno, 0. Segundo prejuicio o tópico, ¿son las personas fitness egocéntricas el ombligo del mundo, el sol gira a nuestro alrededor? Que si son egocéntricas. Muchas veces ocurre que cuando las personas mejoran físicamente, esto repercute positivamente en su autoestima. Entonces empiezan a andar un poquito más, como más rectos, ¿no? Como si fueran Robocops. Y esto desde fuera se puede entender como el ego más alto o el ego crecido. Como cuando crece el Ebro, por las lluvias, por la gente que se inflama un poco, le crece el autoestima como crecen los ríos. Torrenciales. Yo creo que aquí depende un poco de la base. Si de base eres más tonto que un capazo de playa, empiezas en el gimnasio, mejoras físicamente, te vas a volver un super capazo. Pero si de base tú eres una persona coherente, racional, mejoras físicamente, pues te ves mejor, te sube la autoestima, no te vas a volver un tonto como un capazo. También es posible que las 27.000 fotos que te haces zorrete, inflamado, delante del espejo, que te coge el CNI, tu móvil, y dicen Pero a este chaval, ¿qué le pasa? ¿Cuántas fotos tenéis en la galería? Ahí, con el espejo, haciendo fuerza. Señores, cago en la puta, vamos a calmarnos. Entonces, las 27.000 fotos que os hacéis, torretes, pues a lo mejor, de cara a la galería, no ayuda, ¿no? Y esto las personas de la sociedad, pues lo pueden interpretar como, bueno, pues este chaval está muy flipado. Pero esto también tiene hasta su explicación, ¿eh? Os voy a defender a todos, ¿eh? Os voy a defender, sí, porque yo no me hago fotos de esas. La sociedad ve constantemente como estás haciendo el check-in. Pasas por el espejo, check-in. Pasas por un escaparate, check-in. Pasas por el reflejo del coche, check-in. Bien, señores, vamos a calmarnos, ¿eh? Que hacéis eso, que yo lo sé, que lo hacéis, lo hacéis. Hoy estoy de buenas, hoy voy a ser de abogado del diablo, hoy voy a ser vuestro abogado. Hay que entender también que una persona que ha implementado unos hábitos, cierta disciplina, y empieza a obtener ciertos resultados, es normal que le haga ilusión y se alegre, y esto se puede aplicar a muchas cosas en la vida. Entonces, el hecho de que tú te veas cada vez mejor físicamente y quieras inmortalizarlo, pues bueno, no deja de ser un poco como cosechar, ¿no? Como que has sembrado y estás recogiendo un poco la cosecha, ¿no? Y estás como documentándolo porque te hace ilusión. A ver, que muchos es pues para hacerse el posturetis y esas cosas, pero bueno, que hay mucha gente que lo hace pues como para documentarlo, inmortalizarlo, y esto tampoco está mal, ¿no? Sigamos con el tema de verte mejor. ¿Acaso verte mejor te hace una persona egocéntrica? Yo creo que el verte mejor es un compendio de factores. Porque no es solo simplemente verte mejor para los demás, es verte mejor, sentirte mejor, y sobre todo sentirte un poco como realizado, porque tú estás implicando cierta disciplina y estás obteniendo unos resultados. Y al ser humano le gusta avanzar, pero en este campo y en cualquiera, entonces el hecho de tomarte en serio algo y obtener ciertos resultados también suma al hecho de sentirte bien. En resumidas cuentas, el ser humano siente satisfacción siempre y cuando esté avanzando en el campo que sea. Entonces es como que suma todo. Me estoy explicando, ¿verdad? Por lo cual, como este punto no lo veo claro, ante la duda, gol para la comunidad business. Señores, vamos ganando 2 a 0. Pasemos al tercer tópico. El de que las personas business, las personas que van al gimnasio, son un poco como cortas de mente, ¿no? Como que tienen menos luces que un barco o fantasma. Y a mí este tópico me hace mucha gracia y creo que tengo que culpar un poco a los estéticos que salen de noche de fiesta y a los de los programas estos de televisión. Porque yo creo que han inventado mucho este mito. Queda por descontado que entrenar no te va a hacer tonto. Tú puedes ser tonto y lo vas a seguir siendo en trenes o no. Tú puedes ser listo y lo vas a seguir siendo en trenes o no. No, entonces pues volvemos a lo de siempre, a la base. Ahora, si la pregunta igual se puede reformular y abarcarla de otra manera. ¿Es posible que las personas menos brillantes intelectualmente les dé más por entrenar? Y entonces, claro, un nicho como el nuestro, con más porcentaje de personas que no son brillantes, que les da más por entrenar, sería un porcentaje muy alto de personas no intelectuales dentro de la comunidad fitness. Creo que me he liado hasta yo. A lo que voy, si las personas menos intelectuales les da por entrenar, este nicho va a tener un porcentaje muy alto de personas no brillantes intelectualmente hablando. Es una suposición, que no lo sé. Pero a lo mejor puede serlo. Que a las personas más cortas y menos brillantes les dé más por el din-dan-din-dan. Señores, somos dos tontos. A ver, obviamente yo creo que no. Lo que pasa, que volvemos a lo de antes. Que una minoría o que cuatro fantasmas de un castillo hacen mucho ruido y dan una imagen muy mala de cara a la sociedad. Entonces, pues la culpa a los de siempre, a los aesthetics. Si tú te quedas con la imagen del típico que entrena para ligar, para salir de fiesta, inflamado, que se mete banderillas para el verano, que es un pre-playa, pues hombre, si te quedas con esa imagen, esos en concreto, los más listos de su clase, pues no lo son. Por lo cual, el tercer golito que le metemos a la sociedad. Señores, seguimos. Siguiente tópico. ¿Son las personas fitness superficiales? Pero ya no consigo mismos, sino a la hora de elegir pareja, ¿no? A la hora de elegir una villadama o un bello caballero. Es posible que pueda parecer que las personas fitness son un poco superficiales porque normalmente una persona fitness está con otra persona fitness. Y de no ser así, son incompatibles. Como llevar un estilo fitness implica cierta disciplina y rutina, es muy difícil que seas compatible con una persona que no sea nada fitness. Porque vais a chocar. No va a entender muchas cosas. Para entender, tiene que estar dentro, en nuestra secta. También es verdad que el ser humano en general tiene una tendencia muy clara a si tú eres inteligente, te fijarás en personas inteligentes. No te gustarán las personas que no sean brillantes intelectualmente. Si tú eres muy deportista, te fijarás en personas deportistas. Si eres una persona emprendedora, no te vas a fijar en una persona conformista, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar a casi todo. Luego, es verdad que en general la sociedad es bastante superficial. Y de hecho, yo creo que todos, en mayor o menor medida, somos un poco superficiales. Porque a la hora de gustarte a una persona, tú estableces ciertos mínimos. Sí que es verdad que a lo mejor una persona que solo esté con pibones, con mises, esa persona comparada contigo, él sea más superficial. Pero tú siempre vas a poner unos mínimos. Nunca vas a estar con alguien que no te resulte atractivo o atractiva. Entonces, en cierto modo, como tiene que cumplir unos mínimos que los estableces tú, si no los cumple, no te sientes atraído o atraída, pues algo superficial todos somos. Por lo cual, todos somos superficiales o necesitamos unos mínimos de atracción y luego sí que es verdad que hay personas muy superficiales. Pero volviendo al tema de la comunidad vines, yo no creo que sea así. No quiero hacer de abogado del diablo ni defensor a utranza de la comunidad vines, pero creo que vamos 4 a 0. Vaya paliza. Bueno, señores, último tópico y vamos cerrando sesión. ¿Son las personas vines unas flipadas y unos fantasmas de campeonato? motivaos ahí. ¿Qué opináis? Este punto no merece mucho la pena ahondar en él porque realmente aquí está claro la culpa de quién es, Torrete, de quién es, de los estéticos, los nocturnos, ¿vale? Está claro que la culpa es de ellos. Realmente, si os fijáis, todos los tópicos vienen provocados por ellos, por los estéticos. A ver, habrá estéticos que valgan la pena, ¿vale? Que coño, que tampoco pasa nada, que a lo mejor me está viendo alguno y me quiere cortar el cuello. Pero yo creo que nos entendemos, ¿no? Cuando hablamos de fantasmas, de flipados, de motivados, de más tontos que un capazo, nos entendemos, ¿verdad? Entonces estos mocillos que ya vienen de serie hormonados, super motivados, super fenómenos, si mejoran físicamente, pues obviamente van a ser pues más flipados. Como era de esperar todos los tópicos que sufre la comunidad fitness, vienen precedidos por dos motivos. Los cuatro estéticos de turno nocturno y la ignorancia de la sociedad, que desde fuera lo ven con otros ojos. Por lo cual, señores, acabamos con un 5-0 goleada y ¿quién iba a decir que Papi Zorro iba a ser un defensor de la comunidad fitness? Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que hayas echado el rato con tu Papi Zorro. Espero que te haya contestado ella, la maldita. Y nada, chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.